Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan. Vamos a ir al capítulo 20. Y vamos a leer en el versículo 31. Y le ruego que mantengan abiertos su libro de Juan, que hoy lo vamos a recorrer. 20, 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cómo cuánta vida? ¿Cómo cuánta? Esta semana hemos estado en un programa de actualización, amistad e inspiración. Pensando en la forma en que podemos ayudar a nuestros estudiantes. Ese fue el tema. ¿Cómo podemos ayudarlos más? Y traspasar el gran legado de la vida a una nueva generación. Traspasar el gran legado de la vida. Hemos tratado de explorar la dinámica de la Escuela de Cristo, en donde Él mismo desarrolló estrategias para formar discípulos. Sabemos que la ilustración más completa de los métodos de Cristo como Maestro se encuentra en la educación que le dio a sus primeros discípulos. Por eso, abrimos la Biblia y decidimos observar esta maravillosa escuela a través de la ventana abierta en el Evangelio de San Juan. La Escuela de Cristo, a través de la ventana del Evangelio de San Juan. Recorrimos todos los capítulos. En el Evangelio están registrados prácticamente los nombres de los doce primeros discípulos. Prácticamente los nombres de los doce. No están todos los doce, pero prácticamente los nombres de todos. Los vimos en el momento del reclutamiento, luego asombrados y en cierto modo asustados cuando Jesús hizo una limpia en el templo. Después la forma en que fueron fortalecidos con el primer milagro en las bodas de Caná de Galilea. Los vimos recorrer las tierras de Israel de sur a norte, pasando por Samaria. Milagros portentosos como la alimentación a los cinco mil. Los vimos en el mar en tempestad. Los vimos en las enseñanzas en el templo. Los vimos observando las discusiones de Jesús con los dirigentes. También vimos el asombroso milagro en Betania al traer a Lázaro de la tumba después de cuatro días. También observamos el día en que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Analizamos las últimas clases y la extraordinaria oración por los discípulos de todas las épocas. Las enseñanzas que se desprenden del arresto, del juicio, la muerte y la resurrección del Maestro. Y finalmente, vimos en el último capítulo el maravilloso momento en que Jesús, resucitado, fue a buscar a sus alumnos para reincorporar a Pedro al grupo y confirmar a todos con su llamado. Así recorrimos el Evangelio de San Juan. Una maravillosa escuela. Estos hombres debían llevar grandes responsabilidades. Los había escogido porque podía infundirle su espíritu y prepararlos para impulsar su obra en la tierra una vez que él se fuera. A ellos, más que a nadie, les concedió la ventaja de su compañía. Por medio de su relación personal, dejó su sello en estos colaboradores escogidos. Dejó su sello. Es lo que queremos esta mañana en el programa Pásalo. Que los jóvenes tengan el sello, el sello de dedicación, de consagración, de concentración, el sello del legado, del modelo educativo adventista. Por eso, al final del texto, San Juan resume su experiencia. Vamos de nuevo al capítulo 20 y vamos a leer ahora desde el versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y una vez más, queridos hermanos, compañeros, como cuánta vida tengáis vida en su nombre, como cuánta. Uno de los hilos que corre a través de todo el Evangelio de Juan en esta Escuela de Cristo, uno de los hilos es la palabra, el concepto, la experiencia, vida. Es un hilo. La palabra vida es un hilo conductor en todo el Evangelio. Casi el 40% de las veces que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento está en los escritos de San Juan. Casi el 40% de todas las veces que aparece esa palabra. Usa, San Juan, usa más esta palabra que el mismo San Pablo. y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuánta vida? ¿Cómo cuánta? en México con datos del 2016, la expectativa de vida es de 75.2 años. Así que todos los que están aquí que pasan de 75.2 son de la élite. son extraordinarios, ejemplos verdaderos de buena salud y están aquí y con brillante inteligencia y nos apoyan. Los sentimos como nuestros mentores. ¿Se imaginan el privilegio que tenemos de esa élite por encima de la expectativa de vida de este país? Pero ¿saben cuánto era la expectativa de vida en 1930? En México el promedio de vida era 34 años. En 1970 se había duplicado casi a una expectativa de 61 años. para el año 2000 a 74 años y como dije en el 2016 a 75.2. Los hombres el promedio es 73 años, las mujeres el promedio es 78. ¿Te van a tocar cinco? 78. Por cierto, que Nuevo León es el estado que tiene más alta expectativa, 76.7. Hay otros estados con menos expectativa, los que menos tienen son 73 años. No es mucha la diferencia 73 a 76. Solo tres años. en el mundo sabemos de mujeres longevas. Hay noticias de mujeres de 117 años, pero documentada, vi una que está muy bien documentada, una mujer del sur de Francia que vivió 122 años. queremos más vida y tenemos mucha información acerca de circunstancias que están acortando la vida. Por ejemplo, sabemos por la ONU que el aire contaminado es causa de la muerte de una de cada nueve personas. que bien que vivimos aquí. Por otro lado, sabemos que las caminatas breves podrían prolongar nuestra vida. En el New York Times salió un artículo en marzo del año pasado y saben cómo se titula El secreto para vivir más tiempo deja de ser egoísta. Por eso Dios es eterno yo creo, ¿no? No tiene ni una partícula de egoísmo. Durante la semana nos dimos cuenta que en la composición del personal de esta institución estamos dos generaciones en los extremos más o menos la misma cantidad de personas más o menos los mismos quienes somos de 60 años o más y quienes están entre los 24 y 35 años de edad y todos discípulos de Cristo porque así se ha formado la cadena de discípulos a través de la historia así se ha formado vean por favor en la oración final que Jesús hizo por sus discípulos San Juan capítulo 17 vean San Juan 17 el versículo uno dice estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo vean el cuatro yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese y vean el versículo seis he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste y vean el 20 más no ruego solamente por esto solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos ahí está la cadena todos discípulos de Cristo ahí está la cadena todos se van formando a través de los años y así se va la cadena porque queremos que llegue hasta ustedes y a sus hijos a sus hijos muchachos hasta que Jesús regrese y lo veamos cara a cara y para que creyendo tengáis vida en su nombre cuanta vida al recorrer esta escuela nos damos cuenta queridos hermanos queridos estudiantes y personas que se unen a nosotros sabemos que el contacto con Jesús produce vida vean San Juan capítulo 3 por favor busquen en sus biblias todos busquen en sus biblias utilícenlas vean capítulo 3 versículos 15 y 16 para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna vean en el 16 porque de tal manera modios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna es decir el contacto con Jesús produce vida eterna en el versículo 36 el que cree en el hijo tiene vida eterna vean el capítulo 4 y el versículo 14 más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna vean el capítulo 5 y el versículo 24 de cierto de cierto digo el que oye mi palabra y crean que me envió tiene vida eterna vean capítulo 5 versículo 40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida vean el capítulo 6 versículo 27 trabajad no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el hijo del hombre os dará vean capítulo 6 versículo 40 y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que vea al hijo y crea en él tenga vida eterna vean el 47 6 47 de cierto de cierto digo el que cree en mi tiene vida eterna vean el versículo 54 el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero vean ahora el capítulo 10 y en el versículo 10 el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia vean el 10 28 y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano vean ahora el capítulo 17 san juan 17 2 como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste y vean el capítulo 20 31 que hemos leído para que creyendo tengáis vida en su nombre así que en primer lugar en primer lugar el contacto con Jesús el contacto con Jesús nos da vida eterna es como si publicaran que una de las gasolineras del pueblo es la única que tiene que el pueblo de Montemorelos que de la ciudad de Montemorelos que una de las gasolineras es la única que tiene gasolina pues vamos a ir ahí el contacto con Jesús nos da vida eterna número dos saben por qué porque de él procede la vida él produce la vida vamos a capítulo 6 versículo 33 de él procede la vida él él la produce no necesita que le vengan a distribuir es como si era una gasolinera no necesitaría que le distribuyeran ni pemen ni los huachicoleros ellos la producen vamos ahí ellos la tienen no se les acaba ven en el 6 33 él la produce porque el pan de dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo él es el pan de él procede en el versículo 35 yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás vean el 48 yo soy el pan de vida vean el 63 el espíritu es el que da vida a la carne para nada aprovecha las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida y vean el 68 a quien iremos tú tienes palabras de vida eterna es decir porque el contacto con jesús nos da vida eterna porque él es la vida él es él la produce él es la vida el contacto nos ofrece vida eterna él la produce la vida pero él es la vida vean capítulo 5 versículo 26 porque como el padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo yo la tengo la vida por eso él dijo en algún momento la tengo y la pongo y la vuelvo a tomar vean el 11 25 le dijo jesús yo soy la resurrección y la vida él es la vida vean el 14 6 yo soy el camino y la verdad y la vida escuchen bien jóvenes profesores mentores nueva generación de mentores el contacto con jesús produce vida el contacto con jesús ofrece vida porque jesús número dos produce vida y número tres porque él es la vida por eso el fin primario de la educación adventista el fin primario del modelo educativo de esta universidad es que los jóvenes estudiantes tengan un encuentro salvador con jesucristo es el fin primario no nos conformamos con hacer los discípulos nuestros esa no es la meta discípulos nuestros esa no es la meta lo que queremos es que lleguen a ser discípulos de cristo maestros los alumnos que están sentados allí en la clase de anatomía por decir una el fin primario que sean discípulos de cristo en la clase de auditoría en la clase de luz colores diseño programación el fin primario llevarlos a un encuentro tal que los estudiantes puedan decir como lo que vamos a ver ahora que los estudiantes de esta universidad en los próximos años puedan decir vamos al capítulo 1 versículo 40 y 41 que puedan decir como lo que vamos a leer ahora Andrés hermano de Simón Pedro era uno de los que había oído Juan y había seguido a Jesús este halló primero a hermano Simón y le dijo hemos hallado al Mesías se imaginan eso queremos que digan los estudiantes que digan lo que dice el versículo 45 1 45 y le dijo hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley yo agradezco mucho a la escuela a la pequeña escuela de Laurel Brooke en Tennessee porque allá fue mi hijo mayor en momentos difíciles y recuerdo muy bien el sábado de mañana cuando después de una semana de oración en esa escuela pequeña me habló muy temprano el sábado de mañana y me dijo papá soy otra persona hasta ahora lo que sabía de Jesús era lo que tú y mi mamá me habían enseñado pero ahora he conocido a Jesús por mí mismo dijo lo que dijeron Andrés y Felipe ese es el propósito de las escuelas lo que dijo Natanael versículo 49 Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel que los jóvenes digan vamos al capítulo 4 versículos 40 al 42 entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo el Cristo no es por lo que tú nos has dicho pastor Nelson en la clase de Biblia gracias por tu clase de Biblia no es por lo que tú me dijiste pastor Agustín Andrade en clase de Biblia gracias por por llevarme a estudiar pero no es por lo que tú me dijiste es porque yo estudiante me he encontrado con Cristo esa es la meta que sean discípulos de Cristo no nuestros vean el capítulo 7 versículos 45 y 46 que los estudiantes digan así los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron porque no lo habéis traído los alguaciles respondieron jamás hombre alguno ha hablado como este hombre no nosotros que hable Cristo vean el capítulo 9 versículos 35 al 38 las palabras de un ex ciego oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo estoy en el 9 35 crees tú en el Hijo de Dios respondió y le dijo quien es Señor para que crea en Él le dijo pues ya has visto y el que habla contigo Él es y Él le dijo creo Señor y le adoró que digan como dijo Marta vean el capítulo 11 versículo 27 le dijo sí Señor yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo de Dios que ha venido al mundo incluso los fariseos que digan como los fariseos vean el capítulo 12 versículo 19 pero los fariseos dijeron entre sí ya veis que no conseguís nada mirad el mundo se va tras Él que los estudiantes nuestros se vayan tras Jesús así queremos prepararnos para el próximo semestre hemos estado toda la semana en los programas de actualización y no queremos que sean nuestros discípulos está bien tutores algunos aspiramos a ser mentores que cosa tan extraordinaria pero en donde nosotros encontramos la cúspide de nuestro ministerio es que ellos sigan a Jesús vean el capítulo 12 versículos 20 y 21 había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar la fiesta estos pues se acercaron a Felipe que era de Betsaida de Galilea y le rogaron diciendo Señor quisiéramos ver a Jesús que los estudiantes digan eso digan eso en su clase en tu clase de Biblia Omar que los muchachos profe pastor queremos ver a Jesús en las clases de ciencias de humanidades en la preparatoria también en el ISAR Juan Jorge que los niños le digan al maestro queremos ver a Jesús capítulo 20 versículo 28 que digan como Tomás entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío incluso que digan como Pedro en el capítulo 21 versículo 17 Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas y le respondió Señor tú lo sabes todo que te puedo decir no tengo no merezco nada tú lo sabes todo pero sabes que te amo aún en los momentos difíciles cuando caemos cuando los muchachos se equivocan cuando pierden el rumbo vamos a orar para que por sobre todas las cosas amen a Cristo lo que queremos es que los jóvenes respondan con las palabras del capítulo 6 versículo 68 capítulo 6 versículo 68 le respondió Simón Pedro Señor ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida eterna esas expresiones la queremos que los muchachos no se den cuenta ¿a quién iremos? ¿a quién? ¿con qué filosofía? ¿con cuál oferta? ¿con cuál teoría? ¿a dónde? ¿a qué parte? ¿con cuántos ceros en la cuenta bancaria? que puedan decir ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida eterna el fin primario de la educación adventista que los jóvenes tengan un encuentro salvador con Jesucristo un encuentro y con la